La ciudad de Chongo y Ape Sirve como playa y lavadero de vehículos cuando hace calor Este es Chongo y Ape Lugar de clima fresco y mucho verdor A pesar que su calle principal es la misma carretera que comunica con Cajamarca La vida es tranquila Sus calles y la bonita plaza conservan el espíritu sencillo del campo No en vano casi toda su población se dedica a la agricultura A este distrito le llaman la tierra del sol y la alegría Y si es mejor para confirmarlo que fijarnos en la gracia de sus chicas Ella se llama Estefani Y ella, Cati, señorita de la Feria Santa Catalina Me contó que en el último concurso de mi chongo y Ape Se vino todo chiclayo para verla Y si algo llena de orgullo a los chongo y Apanos Son sus inigualables bizcochuelos Solo unas pocas panaderías los hacen Y son una delicia Obviamente con la receta de la abuela de la abuela Una sabrosa tradición Bizcochuelos de chongo y Ape Ya saben, si no se llevan al menos un par de paquetes Es como si no hubieran venido a este pueblo Al día siguiente fuimos a conocer el famoso reservorio de Tinajones A 6 kilómetros del pueblo Es una gigantesca laguna artificial Donde se guarda y dosifica el agua del río Chancay Gracias a este portento El agro lambayecano ha mejorado notablemente Tinajones permite asegurar el riego de la agricultura Porque almacena el agua en la época de abundancia Así como ahora por ejemplo estamos en época de lluvias Y cuando pasan las lluvias El río baja su caudal Pero el reservorio permite alimentar la necesidad de todo el baile Las aguas de Tinajones irrigan 85.000 hectáreas En los valles de Chancay y Lambayeque Caña, arroz, algodón y también bosques de algarrobo La gente incluso ahora se dedica a pescar tilapias en sus inmediaciones Y el ganado, especialmente las cabras También se beneficia con el aumento de los pastos Lo utilitario no tiene por qué ser aburrido Se está pensando en un proyecto ecoturístico Que traiga gente al lugar, que aprenda y se divierta En el 2001 y 2003 se hicieron sendos festivales Donde las motos acuáticas fueron la atracción Aparte del remo y el paracaidito Y ya, dejemos de mirar Que frente a ese espejo de agua de 20 kilómetros cuadrados No podemos esperar Y ya, dejemos de mirar En nuestra tierra Chiclayo, la capital de la amistad Ahora comer los bizcochos acá Por cierto Ya, hambre, hambre Uno de los lugares que ha renacido gracias a Tinajones Es la antigua hacienda San Juan Hoy en manos de un emprendedor empresario Que ha cambiado el arroz y el azúcar por las uvas Montados en Pelé y Saladino Recorrimos este fundo donde se cultivan uvas de exportación Con un cuidado y control que nunca antes vimos De aquí salen uvas deliciosas Y con tal garantía que se venden hasta en Japón Y hablando de cosas bien hechas Vean lo que hay medio escondido entre los matorrales de un cerro frente a la hacienda El nombre de Tinajones salió de acá Cuando los españoles hallaron estas cavidades labradas en la roca Las tinajas serían observatorios ceremoniales pre-incas Asociados con el culto al agua En Chongoyape sobra la materia prima para desarrollar el turismo Este lugar se llama Paredones Como un gran oasis Un sitio apacible con lagunas y bosques Perfecto para acampar No todos los pueblos tienen lo que la naturaleza ha puesto aquí Así que aprovecharlo